Bienvenidos al tutorial de colgado de la RAI EVEN Series de DAS Audio. En este vídeo mostraremos el procedimiento correcto para llevar a cabo el volado de los sistemas de la serie EVEN Line Array. Utilizaremos el modelo EVEN 210A, partiendo de grupos de 4 unidades previamente montados sobre la plataforma metálica PL EVEN 210S. El método de volado que mostraremos para el sistema EVEN 210A es aplicable también al modelo EVEN 208A. El primer paso consiste en colocar los elementos del sistema de suspensión denominado AX, que consta de tres piezas. Una pieza central denominada B-CAP y dos piezas laterales. En este caso utilizaremos el AX EVEN 210 y colocaremos las dos piezas laterales en la parte superior de la primera caja del grupo de 4 unidades, que quedará en la parte superior de nuestro sistema Array. Para montar las piezas laterales del AX, sacaremos las guías de la unidad superior del grupo. Tenga en cuenta que cuando la guía delantera llega a su posición correcta, oiremos un clic. Esto no sucede en el caso de la guía trasera. En esta guía trasera podemos ver la serigrafía Fix Angle. El pin de seguridad lo pondremos en el orificio marcado como 0 grados. A continuación colocaremos las piezas laterales del AX insertando los pines de seguridad. Es muy importante comprobar que los pasadores de seguridad están insertados correctamente, pues soportarán al conjunto de cajas. Con ayuda del programa Fix Focus, sabremos en qué punto de los indicados en la serigrafía de las piezas laterales tenemos que unir la barra P-CAP del AX. Es de máxima importancia que tanto los pines de seguridad como el P-CAP estén ubicados y sujetos correctamente, pues soportarán el Array. Ahora uniremos el motor de elevación a la barra P-CAP del AX. En este momento asignaremos los ángulos del resto de cajas. Con ayuda del programa Fix Focus, sabremos qué ángulo le corresponde a cada caja para obtener un Array con la respuesta deseada. Retiramos el pin Rear Link de la caja superior. Levantamos un poco el motor de elevación para separar las cajas y cambiamos el pin Fix Angle de la segunda caja de 0 grados al ángulo deseado. En este caso 0,5 grados, siguiendo las indicaciones del software X-Focus. Ahora bajamos el motor hasta apoyar de nuevo las cajas y colocamos el pin de seguridad en el ángulo deseado en el Rear Link de la primera caja. En nuestro caso 0,5 grados. Repetiremos el proceso con las demás cajas y recolocaremos los pines de seguridad de acuerdo al ángulo deseado. Pese a que a la hora de montar un sistema Array es más rápido y más cómodo que sea realizado por dos operarios, los sistemas EVEN Series están diseñados para que un único operario pueda hacerlo de manera segura, sin esfuerzo y con gran rapidez. Durante la subida y bajada del motor de elevación, las manos deben estar siempre alejadas de los recintos acústicos y herrajes para evitar accidentes. Ya tenemos el grupo superior de cajas montado y con los ángulos correctamente asignados. A continuación procedemos a retirar la plataforma para poder añadir más cajas. Para ello, retiramos los pines de seguridad inferiores que unen las cajas y la plataforma. Levantamos el primer grupo de cuatro cajas con el motor de elevación, dejando hueco debajo para colocar otro grupo de cajas. Retiramos la plataforma y colocamos debajo el siguiente grupo de cajas. Podemos situar los pines retirados en sus orificios de almacenamiento correspondientes, ya que en breve los utilizaremos para seguir uniendo el sistema. Levantamos las guías de la caja superior de nuestro segundo grupo. Bajamos el motor para juntar los dos grupos de cajas. Alineamos los orificios de la guía delantera y ponemos el pin de seguridad. La guía trasera se colocará en el ángulo dado por nuestro software ISFOCUS. Repetiremos este paso para las demás cajas del grupo. Una vez tenemos todo el segundo grupo montado con los ángulos correspondientes, retiramos los pines de seguridad que unen las cajas y la plataforma. Levantamos el sistema con el motor de elevación a la altura deseada y retiramos la plataforma. Nuestro sistema Array Event Series ha quedado montado de manera segura, sencilla y en un tiempo récord. El procedimiento para desmontar el Array es igualmente sencillo y rápido. Bajamos el Array dejando hueco para poder posicionar la plataforma. Situamos la plataforma justo debajo de la caja inferior y bajamos de nuevo el Array hasta que esté completamente apoyado sobre la plataforma. Debemos extremar la precaución en este momento, ya que el sistema puede moverse debido a los ángulos de las cajas. Insertamos los pines de seguridad que unen la caja inferior con la plataforma. En la guía trasera, el Rear Link, debemos insertarlo en el orificio marcado como 0 grados. A continuación, retiramos el pin de Rear Link de la segunda caja y subimos un poco el motor de elevación. Retiramos el pin de Fix Angle de la caja inferior. Alineamos los orificios de la guía trasera con el ángulo 0 grados y volvemos a colocar el pin de seguridad. Bajamos el Array hasta apoyar de nuevo las cajas y colocamos el pin Rear Link de la segunda caja en el ángulo 0 grados. Recuerde que para el transporte, los pines en Rear Link deben estar siempre en el orificio de 0 grados. Repetimos el proceso para el resto de cajas hasta tener desmontado un grupo de 4. Subimos el motor de elevación lo suficiente para poder plegar tanto las guías delanteras como las traseras y procedemos a retirar el grupo de cajas. Para el siguiente grupo de cajas, el proceso es el mismo que el que acabamos de ver. Los grupos de 3 o 4 unidades son fáciles de transportar en camión gracias a su diseño de almacenaje y transporte, ocupando un mínimo de espacio. Los subgraves EVENT 218A simplemente se apilan sobre su plataforma hasta un máximo de 3 unidades. Ya estás preparado para el montaje del Array EVENT 208A y EVENT 210A de DAS Audio. Esperamos que te haya servido de ayuda nuestro tutorial. Para más información visita www.dasaudio.com El colgado de las cajas debe efectuarse por técnicos experimentados con un conocimiento adecuado de los equipos y herrajes a utilizar. Es responsabilidad del usuario el cumplir con los coeficientes de seguridad, valores de resistencia, técnicas de volado y supervisiones periódicas. Los herrajes utilizados, así como los pines de seguridad, deben revisarse regularmente y las unidades defectuosas han de ser desechadas. Al suspender elementos del techo u otras estructuras, se deben extremar las precauciones calculando previamente su resistencia. Nunca se deben colgar recintos acústicos de estructuras que no tengan plenas garantías de seguridad. DAS Audio. Gracias por su atención. DAS Audio. DAS propagate gas. Gracias.